I believe I can fly I believe I can touch the sky Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿cómo estamos? Hoy os traigo aquí para contaros un par de anécdotas graciosas que me han sucedido a lo largo de mi vida Esperaba convertir esto en serie, pero como veo que en mi canal lo que son las series, pues no funcionan Espero al menos dejar un vídeo bastante gracioso en el que voy a contar las anécdotas, las primeras que me he acordado, ¿no? I'm ready for this Bueno, el caso es ese, me he hecho aquí un archivo de lo que viene a ser blog de notas Y os voy a ir contando puntito por puntito, ¿no? Las he puesto así como con títulos, ¿no? A ver qué tal sale La primera se llama... Cabra hace... ¡Meh! Tengo que cortarme el pelo ya, es que esto no puede ser, tío Vosotros poneros en que vais dando un paseo con vuestro abuelo Y os cruzáis con un rebaño de ovejas y de cabras El caso es que de esto hará casi cuatro años Y me tengo que cortar el pelo, pero ya de ya, pero... Bueno, eso, remontaros que hace casi cuatro años Iba yo con mi abuelo, pasamos por ahí Y resulta que se acerca una cabritilla, ¿no? Pequeñita de todo Muy inocente, ¿no? Y... Y yo le digo a mi abuelo ¿Cómo molaría que la cabra hiciera meh? Total, que andamos como dos metros y se oye... Y la verdad fue bastante gracioso en el momento Mi abuelo y yo nos echamos unas risas Uf, qué risas Hablando de risas, vamos con la segunda Y se llama... El busero con prisas Se lo habéis pillado, ¿no? No, risas, prisas... El busero con prisas A veces, por deberes, estudiar o lo que sea Me voy por semana a casa de mi padre Y tengo que coger un bus Pues venía a la vuelta Y yo suelo coger el bus a las ocho Para estar en casa de mi abuela a las ocho y media Madre mía Hay una parada por donde yo voy, ¿vale? Todo esto se lo estaré poniendo con Google Maps Así que me chupo aquí Total, que hay una parada Que es un bar Y en ese bar los buseros suelen parar Para tomarse rápido un cafelito O ir al baño, ¿no? Tienen una parada ahí El bus iba raro Eran las ocho y siete o así No sé, no era ni el de punto ni el de cuarto Como que hubo un gran vacío Iba fuera de hora Total, que éramos tres personas en el bus Nos situábamos yo Una señorita y otra señorita Quien dice señoritas Dicen señoras mayores Estuvimos esperando Ya eran como... Está justo al lado de donde yo cojo la parada Eran como las ocho y diez ya Y... Estuvimos esperando como... Quince minutos Cuando lo normal es esperar cinco como máximo Total, que tuvo que salir el busero Muy... O sea, salió del bar corriendo ¿Sabes? A lo... ¡Por favor! Y básicamente nos estaba pidiendo disculpas Porque el busero Tenía Fuertes dolores de barriga Vamos, que el busero se iba por la pata abajo Y nos mandaron trasladarnos a otro bus Y no sé, fue una experiencia bastante graciosa Porque me puse a hablar con las señoras Unas conversaciones muy interesantes, ¿no? Las señoras todo el rato Eran las típicas señoras que estaban Pobre chico, pobre chico No sé qué Después había otra señora Que era un poco amargada Y estaba en plan de Buah, voy a llegar tarde Buah, es que qué hora es Es que qué hora es Pero bueno, el caso es que fue bastante divertido Yo me reí bastante Cuando llegué a casa Porque llegué bastante tarde Se lo conté a mi abuela Y no sé, fue... Una experiencia más Seguimos con F por el balón Tengo un amigo que se llama Bryans Que la verdad es muy buen amigo mío Y a veces vamos a jugar Como a una mini plaza Que hay al lado de casa de mi abuela Que hay como una peluquería Peluquería Hay como una peluquería metida Y bueno, está bastante bien el sitio, ¿no? Yo me pongo abajo en la acera Y él se pone arriba Y bueno, como que nos damos pases largos, ¿no? Jugando al fútbol, claro Bueno, pues esta vez estaba yo arriba y él abajo Le di, le di O sea, le di fuerte desde arriba Sobrepasó a Bryans En plan de... Y quedó en la carretera Y había un chico Que iba en un coche Y era muy buena persona ¿Por qué? Porque... Voy a hacer una representación gráfica de esto Este es el coche El coche venía Y estaba el balón El balón cien veces más pequeño, ¿vale? Vale, y como el balón se iba moviendo poco a poco El coche lo que quiso hacer era calcular Para que el balón pasase Y él no lo atropellase Y así el balón no reventara El buen hombre quiso calcular Pero no era lo suyo Y la dejó pasar Pero pasó justo con la rueda de delante por encima Haciendo que el balón ¡Pam! 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 Y a mí un día de este se me va a romper El móvil nuevo, tío Ya Yo no aprendo En el otro vídeo rompo Casi rompo el micrófono En este El móvil Soy así ¿Qué se le va a hacer? A continuación tenemos otra historia con Bryans Y viene a ser el loco de la televisión Los lunes en el McDonald's hay cafés gratis Así que al salir del instituto Fuimos rápidamente a por un café gratis Cuando íbamos ya para casa de mi abuela Había dos señores No sé qué decir Porque esto es family friendly Pero no drugs, bros Bueno, había dos señores que Bueno, pues Seguro que habían tenido una vida dura, ¿vale? Y uno de ellos llevaba una televisión Pero una televisión antigua Una de estas de culo de botella Que tengo yo en casa de mi abuela De hecho, en un vídeo antiguo aparece Pondré una imagen Iba con una de esas televisiones Y nosotros íbamos tranquilos Tomando nuestros cafelitos, ¿no? Y resulta que pasamos, ¿no? A ver Es como que pasamos, ¿no? O sea El señor venía y O sea, que pasamos bien, ¿sabes? No tuvimos No hicimos nada Que le impidiera al señor Llevar la televisión Total, que mientras íbamos, ¿no? O sea Bajábamos así De repente El señor nos grita ¡Qué tarde ahí! ¡Joder! Y la verdad No lo entendí mucho Porque No molestamos para nada Al señor Y nos insultó Y como teníamos miedo Porque no parecían muy amigables Tuvimos que escapar un poquito A continuación En esta historia Ya no es con Brian Es con mi abuela Y básicamente Se llama El barquito de papel Hace aproximadamente Cinco años Mi abuela Iba a casa De una señora a limpiar Y básicamente Hacíamos un juego Yo iba con ella Teníamos que ir en bus, ¿no? Yo iba con ella Pero Lo que hacíamos es Mi abuela Se sentaba aquí Y yo me sentaba aquí Y Hacíamos un juego Como a ver Quién se nos sentaba al lado Todo esto yo Tengo trece Hace cinco Todo esto yo con ocho años ¿Vale? Y un día Se me sentó Una señora mayor Lo típico No sé por qué Yo creo que ya soy así Cuando voy en el bus Pues no sé Las señoras mayores Supongo que tendrán más confianza De sentarse conmigo ¿No? Porque se me ve O sea Y el caso Es que se me sentó Al lado de la señora Y yo como soy inocente Me quedaba mirando Porque ella estaba No sé Estaba haciendo algo ¿No? No me acuerdo el qué La verdad Y la señora miró para mí Empezamos a hablar Y de repente La veo sacar Un cacho Un cacho de papel O sea De papel como de periódico Y empiezo a hacer así En plan de Espera En plan de Y pan Un barquito de papel Y me lo dio Y me lo dio Llegamos Se lo conté A mi abuela Y fue Una gran experiencia Que no se me olvidará En toda mi vida Si por una casualidad Esa señora está viendo Este vídeo Por una casualidad Muy remota Un saludo Muchísimas gracias Fue usted Muy amable conmigo Ojo cuidado Porque esta historia Ya la he contado bastante Los que vayáis a mi instituto O me conozcáis así De cerca La sabréis Y es El atropello Hace Sí, hace un año Sí, de hecho Por estas fechas Hace un año Sí, sí Yo jugaba en el club Silva De hecho Creo que en el vídeo De dos días en mi vida Se me ve Como voy a entrenar Y todo Y yo iba A entrenar Iba solo Estaba cruzando El último Paso de cebra Antes de llegar al campo Pero el paso de cebra Ya estaba en el campo ¿Sabes? O sea Era aquí el campo El paso de cebra aquí Pues yo lo iba a cruzar Había un camión Vamos a volver a representar Este vídeo De representaciones El camión venía O sea El camión venía Pero paró Porque yo iba a cruzar ¿No? Pin, 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 pin Pero como el camión estaba aquí Había una moto aquí Que claro No me veía Porque Veis donde estoy yo Y veis donde está él No me veía Entonces yo voy cruzando Y al llegar aquí Oigo Y básicamente Pum, 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 pum Fue uno de los golpes más grandes Que me he llevado en toda mi vida Tuve un moratón O sea Tuve todo esto Esto Y esto Completamente Lleno de moratones ¿No? ¿Por qué? Moratones, moratones Porque me había llevado un golpe muy fuerte El chico fue muy majo Y bajó y me preguntó y todo Pero yo la verdad Como no sentía que me había roto nada Simplemente era el dolor Del gran golpe que me había llevado Dije que no pasaba nada Me fui a entrenar Lloré un poquito No corras mientras hay aspersores Así se llama en la siguiente Y es que En esta sí que iba con Brian Pero es que en esta Pan, 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 pan Íbamos para el colegio antiguo O sea, aún no iba yo al instituto ¿Vale? Bueno, pues es mi primer año en el instituto O sea, aún no iba al instituto Hace mil años Bueno Aún no iba al instituto Íbamos al colegio antiguo Estábamos en sexto ¿No? Que aquí en España Es el último año en el colegio Y se nos ocurrió La maravillosa idea Porque aún era muy temprano De ir por el parque de Bionio Que es un parque muy grande Que hay aquí en Coruña Había aspersores Porque era por la mañana Y como no hay nadie A las ocho y media De la mañana Yo fui tan inocente Que le dije a Brian Corremos por el medio Para nada hacía sol Ni nada, ¿sabes? Eran las ocho y media Hacía un día Pues como el que hace ahora Que tú Pues vaya a día Fuimos corriendo Y el guapo de Brian No corrió Pasó Pero sin correr así Pasó O sea Y yo pasé Con lo que Al pasar por Todo el barro Toda la lama Corriendo Yo hice esto O sea Pero imaginaros La situación De ir corriendo Que vas para el colegio En todo el barro En todo el lodo ¡Pah! Dios Por favor Que tonto soy Bueno chicos Se me ha hecho de noche Supongo que cuando estéis Viendo esto Casi será la hora de su vida Estoy He terminado de editar Y me he dado cuenta De que el móvil Dejó de grabar Justo Cuando iba a contar La última historia Que era sobre La perrita De mi tía Y de mi primo Os estaré poniendo Una foto por aquí Y bueno Un mini vídeo Si os gusta este vídeo Como dije antes Y llega a 25 likes Podremos hacer una segunda parte Y la contaré Y aprovecho para despedirme Porque tampoco se grabó el final Así que espero que os haya gustado Llevo Son las 8 y 11 Empecé a las 6 A editar Llevo dos horas En un vídeo Que debería de haber tardado menos En editar ¿Vale? Tiene mucho esfuerzo Muchísimas gracias Y nos vemos En la próxima 25 likes Hasta luego